Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre microfinanzas y TIC, en lo que lo dejamos la última vez. El problema surge a nivel interno en la medida en que las capacidades TIC internas son generalmente insuficientes, muy dependientes de desarrolladores externos que dificultan la adopción de innovaciones y no permiten aprovechar los estándares y plataformas ya desarrolladas y disponibles a bajo o ningún coste, como ya ocurre en la actualidad. Microfinanzas y TIC, las TIC para la inclusión financiera, superando las barreras de distancia. Buena parte de los retos representados en secciones anteriores están siendo superados gracias a la incorporación de las TIC en la mayoría de los procesos en los que está compuesta la actividad de las microfinanzas y otros podrían serlo pronto en alianza con este tipo de tecnologías. Como señala el Dr. Dipali Pantyoshi, director ejecutivo del Reserve Bank of India, Banco Central, uno de los cinco pilares de la estrategia de inclusión financiera en el país está sustentado en el fomento del uso de la tecnología, reconociendo que la tecnología tiene el potencial para hacer frente a las cuestiones de alcance y la entrega de crédito en las zonas rurales y remotas de una manera viable. Aconsejamos a los bancos comerciales y bancos rurales regionales implementar soluciones de core bancario con el fin de que puedan hacer efectivo uso de las TIC para ofrecer servicios bancarios a través de corresponsales. Este es un modelo de negocio en el que las cuentas pueden ser operadas por los clientes, incluso los analfabetos, mediante el uso de la biométrica y por lo tanto garantizar la seguridad de las transacciones y aumentar la confianza en el sistema bancario. Un buen sistema de pagos es un complemento esencial de la inclusión financiera. Los principales aspectos que cualquier marco regulatorio institucional habrá de considerar para garantizar la totalidad de las dimensiones de una inclusión financiera sana y robusta, acceso, uso, calidad y bienestar. Y para garantizar asimismo que los derechos y obligaciones de todos los actores, proveedores, clientes y autoridad se encuentran reflejados y no haya espacio para el arbitraje regulatorio, vacíos legales ni posiciones dominantes que perjudiquen la inclusión financiera a la que se aspira, se encuentran recogidos en la tabla. Muchos de ellos requieren la adopción de TIC para su consecución eficaz y costo eficiente. Sintetizando los factores que hacen de las microfinanzas un negocio viable, además de la constatada necesidad y pertenencia de los servicios que prestan, podemos afirmar que son dos los pilares clave que son necesarios para hacer de las microfinanzas una actividad de impacto y sostenible. En primer lugar, personas con las habilidades adecuadas, analíticas, comunicacionales y organizativas que requieren las operaciones especializadas desarrolladas en el seno de esta actividad financiera con alto componente social. En segundo lugar, tecnología, conjunto de conocimiento aplicado que reduzca los costes de transacción y permita gestionar la información de la que forman parte esencial las TIC. Los beneficios esperados derivados de la incorporación de las TIC en la provisión de servicios financieros para las mayorías en países emergentes y en desarrollo, y en particular aquellos provistos por las entidades de microfinanzas, son esencialmente los siguientes. Beneficios para las entidades de microfinanzas. Menores costes de transacción derivados de la mayor eficiencia de los procesos. Menos fraude derivado del mejor control interno y menor uso efectivo en las transacciones. Mejor calidad de información financiera, fruto de una mejor captación, almacenamiento, gestión y análisis. Mejor desempeño y procesamiento de la información. Mejora del alcance. Mejora de la imagen. Mejora de la satisfacción y fidelidad del cliente. Beneficios para los clientes. Acceso a productos y servicios financieros antes inexistentes o inaccesibles. Mayor conveniencia. Comodidad, asequibilidad, tiempos de espera en el servicio. En el servicio. Mayor velocidad en el procesamiento de las operaciones. Mayor seguridad. Mayor capacidad de planificación y seguimiento real e histórico de transacciones realizadas. Mayor capacidad de generación historial de crédito clave para la acreditación de la voluntad de pago. La incorporación del uso de las TIC en la prestación de servicios financieros por las entidades de microfinanzas ha sido y sigue siendo un proceso gradual en el tiempo. Que viene determinado tanto por las necesidades del negocio, mayor complejidad en la administración de riesgos, actividad medular de las entidades de microfinanzas, las exigencias de eficacia y eficiencia, la competencia. Especialmente por parte de las entidades que han superado procesos de downscaling, las necesidades de financiación para cuya satisfacción es preciso demostrar un adecuado desempeño financiero y social. Y el cumplimiento de la misión que exige mayores esfuerzos institucionales en términos de alcance, ampliación de puntos de acceso y valor añadido ofrecido a los clientes. En términos más generales, en tanto que las TIC ofrecen un gran potencial en la prestación de servicios financieros, el número de instituciones de microfinanzas que han implementado en efecto soluciones TIC es muy amplio. Aunque en algunos mercados demográfica y geográficamente más dispersos, como es el entorno rural, su adopción es aún tímida. La razón principal por la que el ritmo de adopción es más lento del deseado radica en las siguientes circunstancias, cuya identificación habrá de ser el primer paso para la toma de decisiones de entidades, autoridades y donantes que aspiren a su solución. Masa crítica La densidad demográfica y geográfica de la población o mercado objetivo es clave. En determinados puntos de Asia, India, Filipinas, a diferencia de lo observado en muchos países de América Latina, ha surgido innovaciones TIC muy exitosas, relacionadas básicamente con los pagos móviles, cuya clave del éxito ha estado muy fundamentada en el enorme tamaño del mercado objetivo, que ha permitido estimar una adecuada rentabilidad de las inversiones. La solución en este caso puede pasar por la búsqueda de alianzas y de sinergias entre entidades de microfinanzas o entre otros agentes, administración pública, que permitan escalar y abarcar un mayor número de clientes o usuarios potenciales. Modelo de negocio La propuesta de valor ha de buscar maximizar la demanda a través de una configuración óptima de la oferta, para lo cual es fundamental que necesidades, preferencias y capacidades de la demanda queden integradas en el diseño del nuevo producto o servicio, así como las capacidades de la entidad oferente, las propias y las establecidas por el perímetro regulatorio al que se encuentra adscrita y al entorno. La incorporación de las TIC en dicha propuesta de valor ha de seguir exactamente el mismo proceso. Así, las soluciones TIC deben adecuarse al contexto en el que han de funcionar, si bien la transferencia de tecnología, buenas prácticas y lecciones aprendidas en otras experiencias, ya sean en la religión o extrarregionales, pueden efectivamente ahorrar muchos costes a la hora de incorporar tecnologías a los procesos que intervienen en el negocio de las microfinanzas, no es condición suficiente para garantizar que una determinada variante TIC, que haya tenido éxito en otras realidades, vaya a ser fácilmente replicable. En el contexto, entorno de negocios, marco normativo, cultura financiera y tecnológica de la población, objetivo, prácticas, entre otras, es clave. Seguiremos hablando de este mismo tema en el siguiente video. Les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos.